BBVA Lindo cuando la vi y aproveché los 8 millones de pesos de financiación que BBVA le ofrece a mi empresa. Lo solicité de manera online, fácil y rápido. Y acá estoy, dándole forma a mis sueños. Scania este QR, simula tu oferta y aprovecha todos los beneficios de traer tu empresa a BBVA. BBVA, creando oportunidades. BBVA